el juego de nosotros fue el juego de la C este año el juego de la C por primera vez en la historia de PIN los estilos no llegaron al campeonato el año pasado la C quedó campeón y este año vio a 40 jugadores para sacarlo pero llegó a semifinales y en semifinales en cuarto lugar eliminó a los estilos y por eso entraron a finales los Falcons y los Dolphins hacia muchos años que no estaban a finales entonces pues los Falcons de parte de ellos hicieron muchas cosas y se acabó el juego y los Falcons había mandado a hacer unos trofeos bien grandes para el campeón y el subcampeón y todo lo demás y terminando el juego de la A que fuimos campeones los eliminamos 28 a 0 a los estilos de la camisa entra a Villa al campo de la A pero entra con su chava con su campeón con su trofeo así bien grande y el corte de nosotros le dicen ese es el trofeo mío de campeón y le dicen ese es el trofeo mío de campeón ¿verdad? pues entonces este año vamos a empezar con entregarle a nuestro coach Cesar, esto es para ti esto señores se le entrega el coach pero esto lo dobraron el coach lo dobraron como siempre he dicho a ustedes desde el principio que ustedes tienen la capacidad y proponérselo es más grande muy bien todo lo que ustedes se propongan todo lo que ustedes se propongan en su vida lo van a lograr en el deporte en los estudios el estudio es muy importante dentro del deporte eso lo vamos a seguir empujando el estudio es muy importante porque llegamos pero donde hay school bajo la universidad señores aquello de la época de nosotros que los deportistas jugaban deporte en una universidad con dos puntos de promedio eso ya no hace usted ahora es tres puntos de promedio tres puntos de promedio son todas veías aunque si ustedes quieren llegar adoptarse una beca a universidad probando deporte porque la capacidad la tienen también tienen que tener la capacidad de estudiar eso es muy importante ya el coach ya el coach tiene el trofeo de campeonato de la división a golfing 2010 ahora le vamos a pasar el resto de la tarde el micrófono a César y vuelvo y vuelvo y digo es importante que prestemos atención porque los estos jugadores que tenemos aquí todos se merecen el mismo respeto así que vamos a prestar atención al coach y empezamos con nuestra actividad los felicito a todos los felicito otra vez personalmente son campeones no se los quita nadie vamos a seguir siendo campeones el doctor el fin va a llegar a ser la mejor franquicia de Puerto Rico y ahorita vamos a hablar conmigo el doctor está por aquí y todo esto es gracias al doctor del mundo así que buenas tardes para los que no me conocen que no mereces a su verdad si es el coach yo doy fin lo campeón de este año honestamente todo el mundo aquí se me ha dado gracias coach gracias 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 pero en realidad el placer es completamente mío el honor es mío completamente yo lo hago obviamente lo hago por ustedes pero en realidad lo hago por mí y ustedes me dieron a su campeón y yo me conocen igual que ustedes en realidad yo les doy las gracias a todos ustedes y los padres que me dieron gracias primero que nada first line of business yo estoy aquí para cochar el futbol y yo no puedo aceptar nada sin compartir ese honor con mis coaches primero que nada Wino Rivera y en cuántos puntos los tienen en el juego malgrado Cero Ahora, otro coach Russell Lorea Encargado del Office Online Quiero decirle que Russell ¿Cuántos años tiene? 19 Muy bien, 19 Él es tremendo coach Yo creo que tiene futuro en esto Russell, por buen age Tú eres un gran coach ¡Gracias!